Esta es la hora en Luz Estéreo, son las 5 en punto. En Luz Estéreo, escucha, suena juvenil, los sintonizanos y síguenos, no te lo pierdas. Cuando llames quiero responder, cuando hables quiero escuchar, cuando escuches te quiero. Adorame, mi riqueza eres tú, en tus brazos quiero descansar, tus palabras quiero yo beber. Mi cuerpo, tu habitación será, mi porción está en ti. Jesús, quiero ver, tu gloria sobre mí cae. Jesús, te deseo, Jesús. En tus brazos quiero descansar, tus palabras quiero yo beber. Mi cuerpo, tu habitación será, mi porción está en ti. Jesús, quiero ver, tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, Jesús. Jesús, quiero ver, tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, meters,имерnais. Jesús, estén ALLAR. José,akedปénais. Jesús, eres el olvido del Zoom que sea O Jen regions. Jesús, urgente Cristo extranjero. Jesús, estuviera conoc� a nuestro canal, Jesús,何 a decir disfr disabledamos, Jesús Lit上面, Jesús, amplías능o porque atividades son obras sebounde. Sbre un submitted program built por el tiempo. Jesús, fortalecerla para su realisticizarme. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hey. Aquí voy. Lo que quiero. Lo que quiero. Lo que quiero. Lo que quiero compartir. Estoy. Estoy. Lo que quiero. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él murió y resucitó al tercer día. Ahora vive. Aleluya. Pero no sé si a ustedes recuerdan esa melodía. Mi nuevo amor. Mi nuevo amor. Tu amor, Jesús. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho. Te amo de verdad, Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento. Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré. Y nunca yo me cansaré, Señor. Te repetirá hasta el final. Que ahora yo... ¡Aleluya! Y yo tengo un nuevo amor. ¡Qué lindo! El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho. Te amo de verdad, Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. ¡Aleluya! Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Jamás imaginé poder hallar. ¡Aleluya! Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Amor. Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré. No, Señor. No, Señor. No, Señor. De repetirá hasta el final. Y ahora yo... Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. No, Señor. Hay uno que me ha dicho. Que te amo de verdad. Eso es mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Y yo... Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Tú eres mi dulce paz, Señor! ¡Es que yo te amo, Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Qué maravilla, Señor! Desde el día en que te conocí, Señor. Realmente he sido el hombre más feliz. Viajó por el mundo diciéndole a la gente que... Que tú eres un Dios maravilloso. Que tú existes y que tú eres real. Estoy enamorado de ti, Jesús. Te amo, Señor. Canta conmigo, hermano. Y yo... Tengo un nuevo amor. El corazón me la... El corazón me la... Sin parar. Hay uno que me ha dicho que amo de verdad. Hay uno que me ha dicho... Te amo de verdad. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Y yo... Tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor. Y más que amor. Mi dulce paz. En luces héroe o escucha, suena juvenil, los sintonizanos y síguenos, no te lo pierdas. En el dos mil diecisiete, la señal luces héroe te sigue acompañando. Bendiciendo, síguenos a través de la internet en tu portátil o móvil. Luz Estéreo, trascendiendo fronteras con la poderosa palabra de Dios. Solo Dios es digno de nuestra alabanza. Luz Estéreo, iluminando tu vida con más música. Luz Estéreo, iluminando tu vida con más música. Imposible ganar la batalla. Pelea, pelea esta guerra. Porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua. No des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien. Tú peleas. Cuando te digan que eres un caso perdido. Pelea. Hay en el cielo un amigo que por ti dio la vida entera. Pelea esta guerra. Porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua. No des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien. Y cuando las cosas no vayan bien. Tú peleas. ¿Sabes por qué? La batalla está dentro de ti. Y eres tu propio enemigo. Es de valiente saber combatir. Yo te lo digo. Cuando las cosas no vayan bien. Cuando las cosas no salgan bien. O cuenta con Cristo. Él se enfrentó como tú también. Y ha vencido. Pelea esta guerra. Porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua. No des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien. Tú peleas. Tú peleas. Tú peleas. Tú peleas. Tú peleas. Tú peleas. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio. En amor a mi Señor. Y usted. En respuesta a ese amor. Levante sus manos conmigo. Dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz. Y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida. Y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión. Y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey. Cantaré de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas. En medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz. Y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida. Y ahora vivo para ti. Y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor. Bendaré de tu amor. Bendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión. Y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey. Bendaré de tu gran amor. Bendaré de tu gran amor. Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor. Bendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión. Y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré Con todo el corazón, con toda nuestra vida Compreceremos nuestro amor a ti Cantaremos de tu amor siempre Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos serviarán por tu voz Mi Jesús y ti re, tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos serviarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, Señor Cantaré de tu amor, Señor, por siempre Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Cansado, vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado 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 del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Súmergeme Señor Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme Súmergeme En el río de tu espíritu Súmergeme En el río de tu espíritu Súmergeme 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tanto tiempo buscando la verdad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El 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 Último Días El Últimos Días El Últimos Días Siga tus ojos y diga, Señor, gracias por el día tan lindo de hoy. Hoy traes adoración, aleluya. Con la vida y la salud, dice, Señor, gracias. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Díselo al Señor. Hoy vengo a ti, Señor. Ay, pues ánimo a ti, tú, aleluya. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor. Ay, pues ánimo a ti, tú, gracias, Señor. Por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor. Por la vida y la salud. Gracias, Señor. Señor, con el día tan lindo de hoy. Sí, Señor. Gracias, Señor. Por la vida y la salud. Señor, vengo a ti. Vengo a ti, vengo a ti, aleluya. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor. Señor, para expresar mi ratito. Señor, vengo a ti, Señor. Díselo por todos su corazón en esta noche, aleluya. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. Venimos ante ti, Señor, que no te alabanza ni de adoración. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esa voz me decía La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Son las seis en punto La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oye amigo mío Hoy vengo hasta a ti para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Yo le fui conmigo Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Yo he venido a dar vida Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Y yo he venido a dar vida Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal y mal Que cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Y hoy pouringé a dar luz ¡No puedo llenar tu alma! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Corre hacia Dios. Corre hacia la cruz. Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Corre. 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 hacia. Corre. 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 Revolveré hacia ti, Señor, ¿a dónde más iré? Pues ya te lo veré Alcesas para donde tú estás Él te está llamando por tu nombre Te dice mío, eres tú Aunque pases por las aguas, no te alegará Aunque pases por el fuego, no te quemará Porque yo soy tu Dios Él te dice no temas, yo te levanto Mío, eres tú Escúchalo Tu voz me llama, Señor Tu voz me llama, Señor Ven Correré Por siempre correré Hacia ti, Señor Tuyo es mi ser Por eso correré Por siempre correré Hacia ti, Señor ¿A dónde más iré? ¿A dónde más iré? Siempre correré ¿A dónde más iré? Yo no vuelvo atrás, no No, no Soy tuyo, Señor Tú y yo para siempre Me compraste con sangre Me estrechaste con tu espíritu Soy tuyo, soy tuyo por la eternidad Lo declaro delante del cielo Delante del enemigo Delante de mi pasado Porque mi pasado fue borrado En esa cruz Oh, yo te pertenezco a ti Toma mi vida Toma mis manos Toma mi corazón, Señor Yo corro a ti, yo corro a ti Hoy decidimos buscarte con todo el corazón Hoy decidimos huir de la oscuridad Hoy decidimos, Señor Abrazarnos bajo el sol De tus alas de amor y de luz Humado, Señor Humado, Señor Oh, 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 oh Yo te levanto Yo te sostengo Yo te guardo Yo sano tu corazón Te dice el Señor Yo sano tu corazón Yo quito esa ceniza Yo quito esa arena Yo quito esos vestidos oscurecidos Grises en tu alma Y yo infundo luz y vida sobre ti Mío eres tú Mía eres tú Se sienta a mi lado Un abrazo me da Él me dice papi Y le contesto que es Con su almohadita Se recuesta a mí Y me dice papi Y me dice papi No quiero ser como tú Lo acuesto en su cama Y un beso le doy Apagando las luces Hago una oración Que cuando Él crezca Alvea en mí Un padre que vive Para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque quieres ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñale Que pueda entender Que no quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores Tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida Vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo no voy a poder No, 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 no Me quiero esforzar A aprender más de ti Ser paciente y tierno Lleno de amor Que Él aprende De lo que ve Que en tu imagen Señor Es lo que Él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñale Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Diciendo a papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñale Que Él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Que Él quiere ser como tú Y yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñale Y yo quiero ser un buen ejemplo Que Él quiere ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú En mi caminar En mi diario andar Cerca de Jesús Quiero siempre estar En mi despertar Y en mi descansar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Me quiero encontrar Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar Donde quiero estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús 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 Amén. 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 Música que ilumina tu vida. Canciones con un solo propósito. Adorar a Dios. Con un estilo musical de adoración y alabanza. Luz Estéreo, un estilo de vida. Luz Estéreo, trascendiendo fronteras. Te desea a ti y a toda tu familia felices fiestas. Que la paz del Señor Jesucristo inunda sus corazones y sus bendiciones estén sobre tu casa. Luz Estéreo, en Navidad, trascendiendo frontera. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de él. Le digas Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder. Para vivir junto a ti. Para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Con tu presencia, con tu presencia. Con tus manos levantadas hacia el cielo. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Con tus manos levantadas hacia el cielo. Amén. 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 Dios es digno de nuestra alabanza. Luz Estéreo, iluminando tu vida con más música. Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me unillo y busco en tu rostro A quien iré, Señor, sino a ti Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me unillo y busco en tu rostro A quien iré, Señor, sino a ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Tanta necesidad con Jesucristo Y busco en tu rostro A quien iré, Señor, sino a ti Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me unillo y busco en tu rostro Si Dios, a quien iré, Señor, sino a ti Si Dios, a quien iré, Señor, sino a ti Si Dios, a quien iré, Señor, sino a ti Si Dios, ¿a quien iré, Señor, sino a ti, Señor? Si mi cuerpo, en boca, mi nombre Esa un día Yo siquiera te sanaré Si Dios La luz pasó Para mi ciudad Si Dios Te dijo perdón Por mi ciudad Ahora me cuido Y busco tu rostro ¿A quién iré? ¿A quién iré? Señor Mi Señor La luz pasó Para mi ciudad Y busco tu rostro Si Dios Por mi ciudad Ahora me cuido Y busco tu rostro ¿A quién iré? Sino a ti Solo a ti Señor Esa es la señal Luz Estéreo Una emisora online Diseñada para bendecirte Acompañarte Y edificar tu vida Con nuestra programación Luz Estéreo Trascendiendo fronteras Con la poderosa palabra de Dios Ojo va En ti he confiado No sea yo jamás Estás confundido Guíame en tu justicia Inclina a mí tu oído Sé tú mi roca fuerte Mi fortaleza Para salvarme Mis pies pusiste lugares vaciosos Al enemigo no me entregaste Al enemigo no me entregaste Porque tú eres mi roca Y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás Y me caminarás Oh Jehová Tú eres mi refugio Me has redimido Jehová Dios de verdad Porque tú eres mi roca Y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás Y me caminarás Has conocido Mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios Oh Jehová Oh Jehová Por ti esperamos Has guardado al que te tiene temor Alegraos todos aquellos Los que esperan en Jehová Y tome aliento vuestro corazón Y tome aliento vuestro corazón Porque tú eres mi roca Y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás Y me caminarás Oh Jehová Tú eres mi refugio Me has redimido Jehová Dios de verdad Porque tú eres mi roca Y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás Y me caminarás Has conocido Mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios Mi roca Castillo Y Dios Dios Y roca Y roca Castillo Y Dios Porque tú eres mi roca Y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás Y me caminarás Oh Jehová Tú eres mi refugio Me has redimido Jehová Dios de verdad Porque tú eres mi roca Y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás Y me caminarás Oh Jehová Has conocido Has conocido Mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios Porque tú eres mi roca Y mi castillo Y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás Y me caminarás Oh Jehová Tú eres mi refugio Me has redimido Jehová Dios de verdad Porque tú eres mi roca Y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás Y me caminarás Has conocido Mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios ¡Oh, alá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Tú eres mi fortaleza! ¡Mi roca y mi castillo! ¡Ajá! ¡Tú eres mi roca eterna! ¡Mi Dios, mi fortaleza! ¡Ajá! ¡Tú eres mi fortaleza! ¡Mi roca, mi roca! ¡Ajá! ¡Tú eres mi roca eterna! ¡Mi Dios, mi Dios! ¡Ajá! ¡Tú eres mi fortaleza! ¡Ajá! ¡Tú eres mi roca eterna! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo entrego mi vida a ti, Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Ajá! ¡Ajá, Dios! ¡Ríndele un aplauso él fuerte! ¡Gracias! 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 Aleluya a Dios, recibe nuestras vidas, recibelas Señor, recibelas, recibelas como una ofrenda para ti. Aleluya a Dios, recibe nuestras vidas, recibe nuestras vidas. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. ¡Gracias! 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 Viva, 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 el nombre de Jehová, el que ha sido justo en su gloria verá. ¡Viva, viva, 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 el nombre de Jehová, el que ha sido justo en su gloria verá! ¡Viva, viva, viva, el nombre de Jehová, el que ha sido justo en su gloria verá! ¡Viva, viva, viva, el nombre de Jehová, el que ha sido justo en su gloria verá! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Alábales que pides Alábales, alábales Alábales que pides Cantaré al Señor por siempre Su diastasto Dile conmigo, mi hermano Cantaré al Señor por siempre Su diastasto ¡Fuerte! Que toda la mar Que nos perseguía Ginete y caballo El Cholamá El Cholamá Que nos perseguía Ginete y caballo El Cholamá El Cholamá Los carros del faraón ¡Viva! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi Padre es Dios! Mi Padre es Dios Y yo le exhalo Mi Padre es Dios Y le exaltaré Mi Padre es Dios Y yo le exhalo Mi Padre es Dios ¡Oh, sí, Señor! ¡Mi Padre es Dios! ¡Yo al amar! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! La, 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 la La, 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 la Last рассказывe ¡La, la, 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 la! La, 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 la ¡La, la, 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 la! La, 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 la Salgamos, Señor Jesús La, 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 la... Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. 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 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se aturbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él es mi paz. 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 Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. De hecho, toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él Pues Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz Te adoramos Rey, te adoramos, te adoramos, te adoramos ¡Te adoramos! ¡Vos siempre la gloria de Dios que arropa este lugar! ¡Aleluya! 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 Él viene con toda autoridad y la manda a calmar Y él es el hombre que tuvo poder nacer a Israel Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú vas a dar, de allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que en Marroco tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando el bebé Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a correr traer el quemar a través de eso Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado canto Y no tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que en Marroco tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando el bebé Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a correr traer el quemar a través de eso Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado canto Vamos a pasar al otro lado Y vamos a cantar el himno de victoria Del otro lado canto Del otro lado canto La victoria es nuestra Aleluya Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mí Eres mi paz Señor Eres mi paz Señor Dios tus palabras Dios tus palabras Fluyen en mí Y yo Te anhelo Señor Y yo Estoy Estoy Perdida Perdida Sin ti Eres mi respirar Eres Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi pan, Señor Y tus palabras fluyen en mí Y yo te anhelo, Señor Estoy perdida sin ti Y yo, y yo, y yo Yo te anhelo, yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Porque estoy, yo estoy perdido sin ti Perdida sin ti Perdida sin ti Oh, estoy perdida sin ti Señor, estoy perdida sin ti Eres mi vida Eres mi vida Eres mi pan Y cada día Yo quiero más Yo quiero más de ti Oh, eres mi respirar Señor Señor Reconozco que sin ti No hay valor De alcanzar esa meta final Porque toda la fuerza que hay en mí Proviene de ti Necesito sentir tu poder Que descienda por todo mi ser Porque siento que yo voy a caer Ayúdame, Señor Señor Calló sobre mí El Espíritu cayó sobre mí Y la unción yo volví a recibir Y ya nada me podrá detener Porque tengo al Señor Porque tengo al Señor Estoy dentro de mi corazón Yo sé que tú me ayudará La corona de vida alcanzará Yo sentía que todo terminaba Que mi espíritu de fe se agotaba No sentía nada dentro de mi ser Solo soledad Y de momento yo sentí que el poder De tu espíritu cayó sobre mí Y la doble porción que yo esperaba A tiempo llegó A tiempo llegó Y cayó sobre mí El Espíritu cayó sobre mí Y la unción yo volví a recibir Y ya nada me podrá detener Porque tengo al Señor Muy dentro de mi corazón Yo sé que tú me ayudarás La corona de vida alcanzará Cayó sobre mí Cayó sobre mí El Espíritu cayó sobre mí Y la unción yo volví a recibir Y ya nada me podrá detener Porque tengo al Señor Muy dentro de mi corazón Yo sé que tú me ayudarás La corona de vida alcanzará Yo sé que tú me ayudarás Yo sé que tú me ayudarás La corona de vida alcanzará Yo sé que tú me ayudarás La corona de vida alcanzará La corona de vida alcanzará Yo sé que tú me ayudarás Yo sé que tú me ayudarás Yo sé que tú me ayudarás Cailló sobre mí, el Espíritu cayó sobre mí Y la unción yo volví a decidir Y ya nada me podrá detener Porque tengo al Señor Cuidando y de mi corazón Yo sé que tú me ayudas Y a toda mi vida alcanzar Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios, tu presencia vive en mí Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Dios, tus palabras son para mí Y yo Te anhelo, Señor Y estoy perdido sin ti Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Y yo Te anhelo, Señor Te anhelo, Señor Estoy perdido sin ti Yo estoy perdido sin ti 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 Te anhelo Señor Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Espíritu Santo, sobra a mí Sobra a mí, sobra a mí Espíritu Santo, sobra a mí Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sobra a mí Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sobra a mí Sobra a mí, sobra a mí Espíritu Santo, sobra a mí Sobra a mí, sobra a mí Espíritu Santo, sobra a mí Sobra a mí, sobra a mí Espíritu Santo, sobra a mí Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sobra a mí Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sobra a mí Sobra a mí, sobra a mí Sobra a mí, sobra a mí Espíritu Santo, sobra a mí Sobra a mí, sobra a mí Sobra a mí, Espíritu Santo, sobra a mí Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sobra a mí Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sobra a mí 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 En la internet encuentras millones y millones de páginas web con la información, noticias, videos, imágenes y todo lo que tú desees buscar para edificar o arruinar tu vida con un solo clic Luz Estéreo te invita a hacer de internet uno de tus canales favoritos de bendición Escúchanos todos los días y haz clic en el reino celestial Esa es la señal, Luz Estéreo, una emisora online diseñada para bendecirte, acompañarte y edificar tu vida con nuestra programación Luz Estéreo, trascendiendo fronteras con la poderosa palabra de Dios Problemas tendrás en la vida Pero el Señor te ayudará Si solo tú lo buscas Hay que hacer oración Oración Para recibir respuestas del Señor Hay que hacer oración Oración Para recibir respuestas del Señor Haz oración Él sabe lo que tú necesitas Antes que se lo pidas Porque te precipitas Pídele bendición Bendición Y lo resto el Señor te lo dará Pídele bendición Bendición Y verás tu crecimiento espiritual Pide bendición Bendición es algo que se siente Dentro de tu corazón De tu corazón De tu corazón Sí No entiendes ¿Por qué? Él no te habla Porque se encuentra algo en ti Que a Cristo no le agrada Examina tu corazón Tu corazón Y saca lo que no le agrade a Él Examina tu corazón Tu corazón Y del cielo bajará la bendición Él ve tu corazón Hay que hacer oración 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 Para recibir respuestas del Señor Pídele bendición 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 Y verás tu crecimiento espiritual Píde bendición Bendición Contigo quiero caminar Y de tu mano siempre andar No separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy Quiero seguir tu dirección Que tus palabras sea mi mapa cuando vengo Ah, quiero vivirte muy de cerca Ah, y respirar tu pureza De asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia De estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía De estar contigo cada día Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Anhelo estar en el calor de tu regreso Que tus palabras y tu voz En mi compás, mi dirección Y suero deja que al andar siga tus pasos Ah, quiero vivirte muy de cerca Ah, y respirar de tu pureza De asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia De estar confiado en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Ah, oh, 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 oh Oh, na, 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 na Ah, oh, 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 na, 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 na Yo no es mi guerrero Yo no es mi guerrero Levanta ese grito de guerra conmigo Yo no es mi guerrero Yo no es mi guerrero Yo no es mi guerrero Y con mi alabanza pelearé Yo no es mi guerrero Danza y bandero, lloraré Yo no es mi guerrero Sin bala y trompeta sonaré Yo no es mi guerrero Sin bala y trompeta sonaré Yo no es mi guerrero Con fuerte y alta voz Yo gritaré Te invitamos a pasar la voz Cuéntale a un familiar, amigo o vecino Que en la internet pueden sintonizarnos en un solo clic Búscanos como lucesereo.com Lucesereo con la poderosa palabra de Dios Tú eres el Señor Por eso ofrecemos Aleluya, este tiempo para ti ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni ángeles, ni incontestables Nada nos podrá separar Nada nos podrá separar Nada nos podrá separar del amor de Dios ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni ángeles, ni incontestables Ni ángeles, nada nos podrá separar Nada nos podrá separar del amor de Dios ¿Quién nos podrá separar de todos? ¡Fuerte con nuestras palmas! ¡Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades! ¡Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades! ¡Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, del amor de Dios! ¡Otra vez! ¡Nada nos podrá separar! 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 ¡Nada nos podrá separ ¡Aleluya! Soy un pecador Porque vivo sin Dios y sin luz Ando en sombra de muerte y también No conozco el amor Soy un pecador Porque nunca me acuerdo de Dios Porque siempre lo malo hago yo Aunque no quiera hacerlo Quisiera ser feliz Quisiera ser feliz Pero no puedo serlo Es que la vida sin Cristo no es nada Que la vida sin Cristo se va Como si fuera hierba Es que no he conocido al amor Que no he conocido al Señor Y por eso soy pecador Soy un pecador Porque vivo sin Dios y sin luz Y aunque tengo riquezas no sé Porque me siento pobre Soy un pecador La conciencia me dice que sí Tengo un peso en el alma Porque no conozco al Señor Quisiera ser feliz Quisiera ser feliz Quisiera ser feliz Quisiera ser feliz Pero no puedo serlo Es que la vida sin Cristo no es nada Que la vida sin Cristo se va Como si fuera hierba Es que no he conocido al amor Que no he conocido al Señor Y por eso soy pecador La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Levanta sus manos y dirá al Señor, gracias, lo harás una vez más, Señor. Levanta sus manos y dirá al Señor, gracias, lo harás una vez más, Señor. Levanta sus manos y dirá al Señor, gracias, lo harás una vez más, Señor. Levanta sus manos y dirá al Señor, gracias, lo harás una vez más, Señor. Levanta sus manos y dirá al Señor, gracias, lo harás una vez más, Señor. Gracias, lo harás una vez más, Señor. Levanta sus manos y dirá al Señor, gracias, lo harás una vez más. Amado. 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 con nosotros para este su programa, El Devocional En El Devocional, la promesa de hoy Y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres sois yo vuestro Dios dice Jehová el Señor y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres sois y yo vuestro Dios dice Jehová el Señor Ezequiel capítulo 34 versículo 31 y no me quiero conformar he probado y quiero más yo quiero en amor bueno la invitación de esta mañana es la actividad que tenemos a las 9 de la mañana hoy es el ayuno por la restauración de los hogares hoy ayuno por restauración de hogares a las 9 de la mañana oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo en el devocional palabra de sabiduría a Dios le importa más cambiar tu corazón que cambiar tus circunstancias a Dios le importa más cambiar tu corazón que cambiar tus circunstancias que posarme y adorar y cuando piense como es en el devocional una tarea que edifica esta es la lectura de hoy bueno hoy leeremos Génesis capítulo 5 libro de Génesis capítulo 5 la lectura que tenemos para el día de hoy oramos Señor y Dios que estás en los cielos te damos muchas gracias por tu amor misericordia también queremos pedirte Señor que bendigas esta nación este país y como lo has venido haciendo Señor se sigan abriendo las mentes el pensamiento y que oh Dios este país pueda Señor seguir avanzando bendice a los líderes de esta nación dales la sabiduría Señor llévalos oh Dios a mirar la realidad, la verdad Dios mío de esta población este país oramos para que todo espíritu de rapiña todo espíritu Dios mío de ruina de destrucción sobre esta nación sea quebrantado sea doblegado Dios oramos para que el poder de tu gracia se haga manifiesto en nuestras vidas y corazones y que solamente tú Dios que hiciste los cielos y la tierra tengas Dios a bien bendecirnos ayudarnos y levantarnos en tu gracia así que en el nombre de Jesús de Nazaret pedimos por nuestro país y por los líderes Señor para que tengan sabiduría para dirigir esta patria tu palabra dice Dios mío que David fue un hombre que se dedicó a traer paz sobre la nación de Israel pero también tuvo la oportunidad de bendecir la nación Señor permite que eso se dé en nuestro país también que nuestra nación pueda ser bendecida también por tu gracia por tu poder y por tu sabiduría en Cristo Jesús Amén y Amén escuchamos a Ricardo Rodríguez con esta canción La Gloria del Señor cayó en el Sinaí ¡Gracias por ver el video! 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 Gran culto clausura del Ministerio Mujeres Conquistadoras de la Iglesia Evangélica Misión Boston Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Un culto especial con la predicación de la pastora Ruby de Vanegas 25 de noviembre desde las 5 de la tarde En el auditorio principal de la Iglesia Misión Boston En Torices calle Santa Fe número 13113 No puedes faltar Todos tus sueños Si luchas los podrás tocar Estamos presentando El Devocional Escudriñad las Escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí En El Devocional, el mensaje de Dios para tu vida El libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 dice No os conforméis a este siglo Si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Oramos Dios que estás en los cielos te doy gracias por esta palabra que tú nos das Y oro a ti Señor para que bendigas a cada oyente Y también bendigas mi vida En el nombre de Jesús Amén y Amén El tema de esta mañana es Busca tu libertad Busca tu libertad Hay muchas personas En el día de hoy Que están buscando Liberación De una forma U otra Algunos buscan Liberarse De enfermedades Otros de problemas Hay otro grupo Que trata de liberarse De malos hábitos O de alguna adicción Aun dentro del pueblo cristiano Algunos tratan De liberarse De problemas De personalidad Para que el poder de Cristo Resida más En sus vidas A la verdad Dios no quiere Que estemos prisioneros De los mismos hábitos Actitudes y pecados Del pasado Muchas personas Siguen prisioneras Porque no se dan cuenta De que El Dios del cielo Planeó Una operación Para romper Todas esas cadenas Y todos esos Círculos de fracaso Es Dios Es Dios el que da El poder Para ser liberados De la prisión Del enemigo Tenemos que Vestirnos de poder Tenemos que Acercarnos Al Espíritu Santo Una de las grandes Esferas De nuestra vida Es la mente Es el campo Es el campo de batalla Es el lugar Donde nos Mantenemos Prisioneros Es el lugar Donde Deseamos Ser libre Ahí hay miles De personas Que quisieran Ser libres De O en Sus pensamientos El poder Del Espíritu Santo Está tratando Con esas huellas Que tú llevas En tu mente Es por eso Que Dios Te habla Hoy De que Debes Buscar Tu libertad Nuestra mente Es realmente Compleja En nuestra mente Hay cinco partes Que usted tiene Que tener en cuenta La voluntad El intelecto Las emociones La imaginación Y la memoria Y toda la vida Que hemos vivido Lejos de Dios Ha hecho Que en cada una De ellas Quede huella Huella Que solamente Dios puede borrar El enemigo Astutamente Marcó La mente De algunos Y es por eso Que la palabra De hoy Dice que nosotros Debemos Renovar Nuestra mente No nos podemos Conformar A la mente Que está Agarrada O planteada Bajo Este mundo Exactamente El texto Bíblico Dice No os conforméis A este siglo Si no Transformaos Por medio De la renovación De nuestro entendimiento Es importante Que usted Sepa Que va a entender Y comprender Más la voluntad De Dios Cuando en su mente En su compleja mente Ya no está En esos hallazgos De pecado Y vida anterior Por eso Es que hay que Renovar Nuestros Pensamientos Déjenme decirle Que Satanás Busca Pervertir Nuestra mente Satanás Está buscando A través del pecado Y del mundo Que tu mente Sea una mente Pervertida Creo que Estamos viviendo En una generación Donde Nunca habíamos visto Tanta perversión Como la de Este tiempo Creo que Sodoma Y Gomorra Realmente Es algo Muy pequeño Para la perversión Que hay hoy día En el mundo Es por eso Que el Señor Dice No os conforméis A este mundo Lo que Dios Está hablando Usted En esta mañana Es que El sistema De valores De este mundo El sistema De valores Que rige La humanidad No Se amolda Y no está De acuerdo A la palabra De Dios Sino que Al contrario Es El mundo Es un reino Antagónico A Dios Por eso La palabra Del Señor Dice No te amoldes O sea No te Sigas Por los patrones De este mundo Usted si es un creyente O si lo va a hacer Usted tiene que entender Que los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida Son antagónicos A una vida cristiana El mundo Tiene su propia Política Su propio arte Su propia música Su propia religión Sus propias diversiones Sus propias pautas Y todo esto Que tiene el mundo Es con el fin De que su mente Su estilo de vida Y la forma Como usted vive Se amolde A la cultura Se amolde A las costumbres Pero no A la palabra De Dios Cristo vino A libertar Tu vida De este mundo Él oró Para que los discípulos Fueran protegidos De este mundo En Juan 17 Él exhortó A los discípulos A que no amaran El mundo En primera de Juan 1.15 Él dijo Que el amor El amor del mundo Provoca la enemistad Contra Dios Y de que amor Estoy hablando De ese amor Donde tu Te amoldas A los patrones Del mundo Te amoldas A los patrones Del hombre Te amoldas A los patrones De la mente O a los patrones O a los patrones Del mismo enemigo Y entonces Te vuelves Antagonista A los patrones De Dios Hoy Dios te está Hablando Porque necesitas Tomar Decisiones Uno de los agentes Que produce transformación Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Ha sido enviado Para Para transformar Nuestras vidas Para ayudarnos A que nuestras vidas Encajen En la voluntad De nuestro Señor La palabra de Dios Esa palabra Que es Como espada De dos filos Esa palabra Que penetra La palabra de Dios Es penetrante Y esa palabra Penetrante Es la que rompe El lazo La ligadura Que tenemos Con nuestro pasado Esa palabra Es la que proporciona Libertad A nuestra vida Bendito sea el Señor Alguien Se jactaba Diciendo Que No recordaba Ninguna De las predicaciones Que a lo largo De treinta años Había escuchado Como cristiano Pero no sabía Ni lo que estaba diciendo Una persona Que ha estado Treinta años Escuchando La palabra De Dios Por lo menos Ha recibido Seis mil Mensajes Y si una persona No recuerda Ninguno De los seis mil Mensajes Que ha escuchado En treinta años Sencillamente Porque nunca Escuchó Esos mensajes De corazón Yo le pido Que cuando usted Escuche la palabra Lo haga de corazón Porque es la única Manera Como esa palabra Va a germinar Va a transformar Su intelecto Va a transformar Su mente Su corazón La expresión Transformación Es metamorfosis En griego Y eso Habla de un cambio radical Dios quiere que usted De adentro Hacia afuera Vaya cambiando Dios quiere que Hay una Hay una Reforma Real En su vida En su ser Y si usted tiene Un problema Con su mente Si usted tiene problemas En la misma complejidad De su mente Tiene problemas Con su voluntad Con su intelecto Tiene problemas Con su imaginación Tiene problemas Con sus emociones Tiene problemas Con su memoria Es necesario Que usted hoy Entienda que su mente Tiene que ser renovada Que usted necesita Entrar en una Renovación De su mente Hay personas Que son esclavos No por fuera Sino en su mente Hay personas Que nunca Han podido surgir Porque en su mente Se mantienen Esclavizados Y para eso Cristo vino Jesús vino Para darte libertad El Salmo 119 Dice Andaré en libertad Porque busqué Tu mandamiento Cuando usted busca A Dios Usted va a tener libertad Si usted no busca A Dios Usted nunca va a ser libre Si usted no escucha La palabra Si usted no Saca tiempo Para visitar la iglesia No saca tiempo Para orar No saca tiempo Para leer la Biblia Usted nunca va a ser libre Porque si usted no busca Los mandamientos De Dios Entonces ¿Cómo vas a entender? ¿Cómo vas a saber? ¿Cuál es la voluntad De Dios En tu vida? Jesús dijo A través del profeta Isaías Capítulo 61 El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Jehová Me ha enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón Y a publicar Libertad A los cautivos Cristo vino A darle libertad A los cautivos Cristo vino A sacar a los presos De las cárceles Entonces Usted no puede seguir preso Si eres un creyente Si eres una persona Que estás Escuchando la palabra De Dios Tú no puedes ser una persona Esclavizada en tu mente Tú no puedes tener Una mente totalmente Esclava del pecado Esclava del mundo Esclava de la carne Tú tienes que entender Y comprender En esta mañana Que hay un Dios Que te está llamando Para cosas Interesantes Importantes Porque Él es El Señor La palabra de Dios A través de Jeremías 34 Dice Palabras de Que vino a Jeremías De parte de Jehová Después que Sedequías hizo pacto Con todo el pueblo De Jerusalén Para que promulgáseles Para que promulgáseles Libertad Dios quiere que haya libertad En tu vida Dios quiere promulgar libertad En ti Usted que tiene esa mente Llena de cosas Que no son agradables A Dios Dios está hoy Promulgando libertad Dios quiere que tú seas Libre Bendito sea el Señor Hay un deseo Maravilloso De Dios Para que tú Seas libre Para que tengas Libertad Alabado sea El nombre Del Señor La Biblia dice En Hechos Capítulo 3 El Dios de Abraham El Dios de Isaac De Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado A su Hijo Jesús A quien vosotros Entregaste Negaste Delante de Pilato Cuando este había Determinado Dejarle libertad La gente A veces Bendito sea Dios Como en este caso Negaron la libertad Negaron la libertad Que Jesús Podía obtener En un momento dado Y hay personas Que van a querer Que tú te mantengas Todavía esclavo Hay personas Que van a querer Que tú te mantengas Atado Bendito sea el Señor El vendedor de vicio Quiere que nunca Usted salga De esa De esa Actividad El vendedor De alcohol No quiere que usted Sea libre No quiere que usted Sea creyente Bendito sea el nombre Del Señor Aquel que prostituye No quiere No quiere que Aquellos que Abusan O usan La prostitución Que él promueve Bendito sea Dios Sean libres Pero Cristo Si quiere Que tú seas libre En 2 Corintios 3 Dice porque El Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu del Señor Allí Hay libertad Dios quiere que tú Tengas libertad Y si el Espíritu de Dios Está en ti Tiene que haber libertad Debe haber libertad Alabado sea el Señor Ahora si ya eres Una persona libre Si eres una persona Que estás gozando De libertad El Gálatas 5 1 dice Está pues Firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libre Y hoy día Estamos viendo eso Que hay muchas personas Que se están Alejando del Señor Se están apartando Del Señor Y están volviendo Otra vez a su mundo Están volviendo Otra vez a su pecado Que triste Que no entendieron Que tenían que seguir Firmes En la libertad Con que Cristo Les hizo libre Por un poco de música Por un poco de baile Por un poco de alcohol Por un poco de alcohol Por un poco de pasión Ponen por el suelo Todo lo que Cristo Hizo En la cruz Y en su vida Por ellos Es tiempo De arrepentirte Es tiempo Que sepas Que Dios No está agradado De que hayas dejado Sus caminos Y te hayas ido Al mundo Y te hayas ido Detrás De aquellas cosas Que Él te hizo libre Así que Es hora de volver Es hora de que entiendan Que Dios Dios Está Está para que te vuelvas A levantar Dios te ama Te sigue amando Pero quiere que dejes El pecado Y vuelvas a la libertad Con que Él Te hizo libre Galatas 5.13 Dice Porque vosotros hermanos A libertad Habéis sido llamados ¿Por qué te llamó Dios? A libertad Debes ser un creyente libre Debes ser un creyente Que te mueves en la libertad Que se ve libertad En tu vida Pero la libertad Que Dios te da No la puedes utilizar Como ocasión Para la carne Porque no estarías Haciendo nada Sé libre hoy Dios te llama Renueva tus pensamientos Renueva tu mente Renueva tu voluntad Renueva tu imaginación Renueva tu memoria Renueva tu intelecto Ha llegado el momento De renovar nuestros pensamientos O que Dios opere Esa libertad Que debe haber En usted En esta preciosísima mañana Entonces No prometa libertad Si usted es un esclavo De corrupción Se va a condenar peor Promueva libertad Cuando usted sepa Que ha sido libre De esa acechanza De Satanás Así que esta mañana Le invito a que usted Renueve sus pensamientos Le invito a que usted Busque la libertad Cristo le hizo libre No No es No es correcto Que usted esté en una iglesia Y todavía sigue esclavo Del cigarrillo No puede ser posible Que usted esté Buscando Entre comillas A Dios Y todavía sigue esclavo De la droga O marihuana Eso no está correcto No está correcto Que usted Esté en la iglesia Y sea esclavo De la fornicación O esclavo Del adulterio Cristo vino A hacerlo libre A usted Cristo vino A hacerlo libre No está bien Que usted Esté en la iglesia Y sea esclavo Del juego de azar No No está bien No está bien Que usted Esté buscando a Dios Y también Esté visitando brujos No está bien eso No está bien Está buscando a Dios Y fumando tabaco No está bien eso Eso es incorrecto Cuando uno es libre Es libre Y Dios te llama Esta mañana A que seas libre Dios te llama A que seas capaz De vivir en la libertad Con que Cristo Nos hizo libre Si usted en esta mañana Quiere arrepentirse Ante Dios De sus pecados Si usted en esta mañana Es consciente De que ha vivido una vida De cautividad Que hay muchas cosas En su vida Que no deben estar Por favor Arrepiéntase Si algo cambia A una persona Es el arrepentimiento Y la fe Ahora le invito A que haga esta oración Una oración De arrepentimiento De renunciación De su vida De sus pecados Hay un Dios Que quiere levantarle Hay un Dios Que quiere ayudarle Y Él está aquí Y Él está aquí Para hacerlo En esta mañana Así que Por favor Oremos juntos Diga Señor Jesús Esta mañana Me limpias con tu sangre Preciosa Yo quiero hoy Recibirte en mi corazón Como Señor y Salvador Deseo que tú me libertes De toda clase de esclavitud Que he tenido hasta el día de hoy Y que yo pueda seguir adelante En los caminos tuyos En el nombre de Jesús Amén Y Amén ¿Quién me puede ayudar? Estoy tan vacío ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Estoy tan desnudo Y me quiero abrigar ¿Quién me puede ayudar? Cadenas me atan Y quiero cortar Bueno, Dios quiere que usted sea libre Hay que buscar la libertad Y por eso Le invitamos a que nos llame Y pida oración Toda aquella persona Que quiera pedir oración Puede pedirla Y recuerde el tema de hoy Dios quiere que usted sea libre Dios no quiere que usted esté esclavo Dios quiere que usted sea libre Los teléfonos son el 658-2897 Y el 666-2818 Yo soy el general Que tiene más soldados En todo el mundo Soy el médico Que sana a todos En un segundo Y escúchate bien Mi vida Di por ti Y si tú quieres ser feliz Ven, alábame Alábame como me alaban los salvados Aquellos que cantan Aquellos que gritan por el mundo Aquellos que dicen con amor profundo Alábame y tú verás El programa del devocional Dios le bendiga Buenos días Pastor Albaro Vanera Dios le bendiga Habla con Eli Para pedir oración Para que Dios liberte A mi compañero José Daviosa Está metido en el pecado Y quiero que Dios me lo liberte De ese pecado Ok Está mal Dios le bendiga Que Dios me lo bendiga Dios le bendiga Buenos días Hola, gracias Aló Por favor, puede acercarse más al teléfono Hola, buenos días Dígame Bueno, estaremos orando por usted Esta mañana Provocional, buenos días Buenos días Pastor Le habla Lida Lida Caro Para pedir oración Por mi esposo Javier Alberto Fernández Para que Dios me lo libre De ese espíritu de enfermedad Y de todo lo que el enemigo Ha querido poner en su cuerpo Ok Amén Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga, buenos días Buenos días Buenos días Pastor Panega Para darle gracias a Dios Por el programa tan maravilloso Que sinceramente me ha hecho crecer espiritualmente Y a pedirle oración Para seguir en el camino No apartarme de Dios Yo te puedo ayudar Pero, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret Oye Pero si Jesús ¿Debo señalar buenos días? Yo no quiero irme A seguirme en un día Si mi hermana me va a pedir oración Por mi esposo Hay un interés De sanidad Que tiene un fuerte dolor de cabeza Ok, Dios bendiga Mi vida, vi por ti Y si tú quieres ser feliz Ven, alábame Alábame como me alaban Devo Sinal, buenos días Sí, buenos días, pastor Bendiciones Pastor, estoy pidiendo por favor Oración por Ovidio Fajardo Problemas de cáncer en el estómago Para que Dios siga operando el milagro Y también por Brian Enrique Aragón Por rebeldía y por convicción Restauración de la familia Ok, Dios bendiga Dios bendiga, buenos días Buenos días, pastor Buenos días Dios le bendiga a usted y a su familia Pastor, yo le iba a hacer una pregunta Sí, una pregunta Mire, lo que pasa es que yo tengo un problemita con una hija O sea, no es problema Sino que usted, ¿qué opina? ¿Qué dice? Yo esto lo tengo en manos de Dios Que ya tiene, hizo una venta de una casa Y eso era patrimonio de mis hijos ¿Usted qué dice ahí? Vamos a orar por su circunstancia ¿Yo? ¿Es lo que podría hacer yo con usted? Orar por su problema Por las dificultades que usted tiene Bien, vamos a orar en esta mañana Amado Dios que estás en los cielos Una vez más, Señor Ante tu presencia Reconociendo tu poderío Tu grandeza Tu soberanía Y la intención Y la voluntad, Señor Que tú tienes Para que nosotros seamos libres Esta mañana Clamo a ti, Señor Por toda persona que está cautiva Por toda persona que tiene Dios mío Esa huella de Satanás Esa huella del enemigo en su mente Por esa persona, Señor Que lastimosamente, Dios mío Ha estado tanto tiempo atada Cautiva, Señor Y creemos que tú vas a hacer algo En este día Que nos has hablado de libertad Oramos para que Los cautivos sean libres Oramos por toda la gente Que está cautiva En droga, alcohol Sexo Pasiones Dios Juego de azar Pecado Brujería Hechicería Que le gusta la brujería Oramos por todas las personas Que están atadas Postradas, Señor Oramos por aquellos Que están encerrados Enjaulados En las jaulas del pecado Y pedimos que el Dios Todopoderoso Se haga manifiesto En cada vida Y en cada corazón, Señor Porque tú eres Dios Porque tú eres el Señor Y en este momento, Dios mío Oramos por Kelly Por Nelly, Señor Oramos por la libertad Que ella pide para su compañero Oramos en el nombre de Jesús Por esta mujer Que pide oración Oramos por Jairo Para que sea libertado De toda Espíritu de enfermedad En el nombre de Jesús De Nazaret Todo lo que ha venido Contra él Lo reprendemos Lo desautorizamos En el nombre poderoso Del Señor Jesucristo Oramos por esta mujer Que quiere seguir los caminos Oramos por Agustín, Señor Para que traiga sanidad Sobre él Sobre su cabeza Oramos por Ovidio, Señor Porque tú tienes el poder Para sanarle de cáncer Oramos por Brian Para que se convierta a ti Y oramos, Señor Por esta mujer Que pide oración En el conflicto Que tiene familiar Oramos en el nombre De Jesús de Nazaret Para que seas liberado hoy Para que las cadenas Se caigan Para que las cadenas Sean rotas En el nombre De Jesús El Señor Y esta mañana Dios mío Una vez más Colocamos En oración, Señor A Elvia Ordóñez A Gloria de Rojas A Beatriz Castro A Aide Morelos A Ernesto Iriarte A Elena Robles, Señor A nuestro hermano Alfonso Arroyo A María José Hoyos A Josefina Arroyo Y a Olga Navarro Oramos por todas Estas vidas Porque tú eres Un Dios de visitación Visítales, Señor Levántales Y haz una obra preciosa En cada una De estas personas En el nombre de Jesús Bendice a nuestros hermanos Y que hoy, Señor Seamos libres Y nos mantengamos En la libertad Con que Cristo Jesús Nos hizo libres Amén Y amén Venimos todos Con alegría Para desearte Felicidad Bueno, hoy está De cumpleaños La hermana Edna Cecilia Villalba Pastora de Misión Boston Colombiatón Y de parte De su esposo E hijos Estamos También Bendiciéndole De parte De toda la iglesia Misión Boston Colombiatón Y de todo El cuerpo pastoral Muchísimas bendiciones Para la hermana Edna Cecilia Villalba Hoy Día de su cumpleaños Que lo cumpla muy feliz Y que todos Los anhelos de Dios Sean cumplidos En tu vida Y así desearte Prosperidad Felicidades Felicidades Hoy está de cumpleaños Isabel De Hoyos Salgado Está de cumpleaños En el día de hoy Muchísimas bendiciones Para Isabel También para Álvaro José Sánchez Y también Tengo el cumpleaños De Sandra Ayala Martínez Muchísimas bendiciones Para todas Estas personas Que están De cumpleaños Hoy Su familia Y toda la iglesia Del Señor Jesucristo Se une Para felicitarles En su día Pedimos todos Que te elevan Y también queremos Felicitar en este día Especial A Javier Y a Karen Y por el nacimiento De Cristal Alzate Banegas Así que muchísimas bendiciones También para ellos Bueno que lo sigan cumpliendo Muy feliz Bueno recordamos La actividad De esta mañana Es el ayuno De restauración Por los hogares Ayuno Por restauración De hogares Hoy será Ese ayuno A partir de las 9 de la mañana Estamos ya Que me imagino Que ya el coordinador Está a punto De comenzar El ayuno de hoy Ayuno por la restauración De los hogares Será la iglesia Central Misión Boston A las 9 de la mañana Y esperamos que usted Esté con nosotros Acompáñenos O envíenos Su petición A través de Línea telefónica Para Para Orar por usted En el ayuno Desde las 9 hasta las 10 Tiene oportunidad de llamar Y poner su familia En oración Y así Cabeza Ha estado en el Máster de Radio Esperanza Yo soy el pastor Álvaro Banegas Tres Robles Invitándoles A que usted Sea consciente De que hay que Seguir orando Por nuestro país Colombia Y también También No olvide Que Cristo Está por venir Que Dios te bendiga Hasta mañana Aquí finaliza El Devocional Un programa diferente En contacto con Dios El Devocional Con el pastor Álvaro Banegas Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta donde me has traído Un asombro de ti Desde Cartagena Luz Estéreo Un estilo de vida Para ti mi salvador Es este cántico de agradecimiento Recibelo mi Dios Mi alma se deleita En tu presencia Con regocio Hoy vengo a amarte Quiero expresar Cantando lo que siento Agradecido está Mi corazón Señor Mi alma se deleita En tu presencia Con regocio Hoy vengo a amarte Quiero expresar Cantando lo que siento Agradecido está Mi corazón Señor Porque has mostrado Que tu amor Es tan inmenso No hay otro amor Con el que pueda Compararse Tu propia vida Fue inmolada En el Calvario Sin merecer sangre Inocente Derramaste ¿Cómo podré Pagarte Todo lo que has hecho? ¿Cómo podré Si fue tan grande El sacrificio? Hoy quiero agradecer Hoy quiero agradecerte Con mi canto Quiero exaltarte Con mis alabanzas Son para ti Mi rey y mi señor Hoy quiero agradecerte Con mi canto Quiero exaltarte Con mis alabanzas Son para ti Mi rey y mi señor Porque tú eres Hino de alabanza Mi señor Con tu grande amor Mi Dios Recibe mi alabanza Que en ti se deleita Mi alma Adorando y exaltando Tu nombre Aleluya Mi alma Mi alma se deleita En tu presencia Con regocijo Y vengo a alabarte Quiero expresar Cantando lo que siento Agradecido está Mi corazón Señor Mi alma Mi alma se deleita En tu presencia Con regocijo Y vengo a alabarte Quiero expresar Cantando lo que siento Agradecido está Mi corazón Señor Porque has mostrado Que tu amor Es tan inmenso No hay otro amor Con el que pueda Compararse Tu propia vida Fue inmolada En el calvario Sin merecer Sangre inocente Derramaste ¿Cómo podré Pagarte Todo lo que has hecho? ¿Cómo podré Si fue tan grande El sacrificio? Hoy quiero agradecerte Con mi canto Quiero exaltarte Con mis alabanzas Son para ti Mi rey Y mi señor Hoy quiero agradecerte Con mi canto Quiero exaltarte Con mis alabanzas Son para ti Mi rey Y mi señor Porque tu misericordia Nos ha sostenido Recibe todo el honor La gloria Y la exaltación Para ti Mi señor Un sesero Trascendiendo fronteras Te desea a ti Y a toda tu familia Felices fiestas Que la paz Del señor Jesucristo Inunda sus corazones Y sus bendiciones Estén sobre tu casa Luce sereo En navidad Trascendiendo fronteras Y sub Setú En navidad Lucea Un sesero En navidad Y suena E drivers Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Hecho a la mar Quien los perseguía Ginete y caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Quien los perseguía Ginete y caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Los carros del palaón Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Hecho a la mar Quien los perseguía Ginete y caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Quien los perseguía Ginete y caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Hecho a la mar Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exalto. Puesto a la mar, los callos del faraón. ¡Gracias! 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 Amor que puso el Señor, y hoy fortaleció, y agradezco tu amor. Amor que puso el Señor, y hoy fortaleció, y hoy fortaleció, y agradezco tu amor. Agradezco. Un joven estaba en el centro de la ciudad proclamando tener el corazón más bello de la región. Una multitud lo rodeó y todos admiraron su corazón. No había marcas ni cualquier otro defecto. Todos estuvieron de acuerdo en que aquel era el corazón más hermoso que hubiesen visto. El joven estaba muy orgulloso de su corazón. De repente, un anciano apareció frente a la multitud y dijo, ¿Por qué el corazón del joven no es tan bonito como el mío? La multitud y el joven miraron hacia el corazón del anciano, que estaba latiendo con vigor. Pero tenía muchas cicatrices. Tenía lugares en que se habían removido pedazos, habiéndose colocado otros en su lugar. Pero estos no encajaban bien, causando muchas irregularidades. Incluso en ciertos puntos del corazón, faltaban pedazos. El joven, al ver el corazón del anciano, dijo, ¿Qué? Usted debe estar bromeando. Compare nuestros corazones. Mire, el mío está perfecto, intacto. Y el suyo es una mezcla de cicatrices y agujeros. Así es, dijo el anciano. Viéndolo, tu corazón parece perfecto. Pero yo no cambiaría el mío por el tuyo. Mira, cada cicatriz representa a una persona a la cual le di mi amor. Tomé un pedazo de mi corazón y se lo di a cada una de esas personas. Muchas de ellas me dieron también un pedazo de su propio corazón para que lo pusiera en el mío. Pero como los pedazos no eran exactamente iguales, posee irregularidades y yo los quiero, porque me traen recuerdos del amor que compartimos. Algunas veces, di pedazos de mi corazón a quien no me retribuyó. Por eso, tiene agujeros. Y duelen. Permanecen abiertos, recordándome el amor que sentí por esas personas. Espero que un día ellas me correspondan, llenando ese vacío. ¿Qué te parece, muchacho? Pero, ¿ahora entiendes en qué consiste la verdadera belleza? El joven se quedó callado y las lágrimas rodaron por su rostro. Se aproximó al viejo. Arrancó un trozo de su corazón y se lo ofreció al anciano, quien le atribuyó el gesto. El joven miró su propio corazón, que ya no era perfecto como antes. Sino más bello que nunca. Se abrazaron y se fueron caminando juntos. Antes de ti, no había razón, no había nada sin ti. No había canción en mi corazón, no había nada de mí. Después de tanto buscarlo lo ayer, mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito, llenas mi espacio. Eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti, encontré la razón de mi existir. Antes de ti, si yo viví, no había nada en mí. Sin mi ilusión, en mi corazón, no había nada sin ti. Después de tanto buscarlo lo ayer, mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito, llenas mi espacio. Eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti, encontré la razón de mi existir. Eres mi vida, eres mi todo, eres mi anhelo, la razón de mi existir. Yo sé que mi Cristo vive. Y el Señor, el Señor, al sol subir, fue mañana. Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna, esconderse hasta la noche. Y a la estrella, con su mano, colocó, cántalo conmigo. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declararán y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Él mismo Dios que creó el universo. Corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y esas tiernas manos, que siempre me sostienen, A la muerte y al infierno, conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declararán y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Él vive mis pecados, perdón. Él vive por siempre en proclamar. El precio de mi pecado Con su vida fue pagado Pero él vive hoy Y la tumba no hacía ser alta Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara Y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Él camina contigo cada día Yo sé que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Oh, yo sé que mi Cristo vive Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Que mi Cristo vive Él vive Él vive Él vive Aleluya Sí, señor Aleluya Un mensaje a la conciencia En Facebook Nos encuentras como Luce Cereo En redes sociales Te acompañamos Bendiciendo tu vida Luce Cereo Trascendiendo fronteras Trascendiendo fronteras Me detuve Me detuve a pensar Lo inmenso de su amor Que sin merecerlo Y fue crucificado Mi sueño pude ver Su cuerpo languidecer Sus labios quejándose El dolor atormentado Y contendió Cuando el Calvario Viva Y pude ver Porque tú siguiéndole La cruz no podía sostener Cuando Él moría Yo recibía vida Y así me dio El perdón Me hizo renacer Con su sangre batida Y hoy yo vivo Por su amor Mi sueño Se le ve Soldados golpeándole Muchos acusando Le ve Sus amigos Le dejaron Sus manos Le vi Le rogar Sentí ganas De llorar Un cuerpo Lacerable No llevar Nuestros pecados La radio Te informa La hora Nueve Veintinueve Minutos En diciembre Te decimos Feliz Navidad En todos los ritmos Luces héroe O trascendiendo Fronteras Te desea Una muy feliz Y bendecida Navidad Amores No llevar La tierra Se reivindicar La tierra se reivindicar Amores no llorar No dejo